Lo Nuevo de Víctor Amudis Van En Con Alma de Blues Radio, tu radio Lo Nuevo de Víctor Amudis Lo Nuevo de Víctor Amudis Lo Nuevo de Víctor Amudis And the way you came back from a long, long, long trip It's so much better Somebody waiting for you Baby, come with me I know, I know, I know, I know I'm in love, 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 love I love, 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 love I'm in love, 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 love Love, 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 love Love, 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 love No, 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 no. Gracias por ver el video.